amigos encendido está el fuego del dragón porque 10 de febrero 2024 comienza el año nuevo chino el año del dragón de madera dragón considerado como los ángeles de oriente los dragones simbolizan obviamente las fuerzas de la naturaleza el equilibrio entre todo el universo es como el mejor y el mayor representante de la energía shan acordate que shan es lo fuerte yin es lo débil entonces el shan la madera que es tan noble que se expande hacia arriba y crece como las ramas de un árbol nos trae prosperidad nos trae todo porque porque el dragón es un bombazo yo les llamo va a ser el año mágico y este vídeo te pasa esa magia para dominar los elementos de la tierra los elementos del agua los elementos del aire el dragón es energético el dragón es decisivo optimista tiene una alegría impresionante tiene muchos significados y en este vídeo yo te prometo que tenemos algo impresionante para vos si lo querés saber mirarlo hasta el final porque ahí va a estar la premisa exacta y vas a saber cómo participar para que para tener en tu casa un amuleto muy pero muy importante porque en el año del dragón te voy a dar ese amuleto que vos necesitas tener en tu casa para tener una energía totalmente heroica y hacerte millonario hacerte millonaria pero además como en cada propuesta que hicimos en este canal de youtube que vos ya elegiste que seguir recomendando te voy a estar leyendo las cartas españolas pero con una lectura muy particular vamos a sacar una rueda de 12 cartas donde voy a decir mes por mes se llama la rueda de la fortuna la prosperidad en los 12 meses del año con la influencia amistosa de este animal dragón a este animal tan tan mítico tan poderoso te voy a contar si querés tener hijos lo vas a poder tener te voy a tirar toda la data si querés el millonario millonaria lo vas a poder hacer accionando esta energía del dragón en esta madera que es una madera es un es un elemento muy noble es un elemento que crece fíjate que vos vas a cortar el árbol lo dañas y sigue saliendo se sigue expandiendo por eso también en esta introducción te voy a estar dando 12 rituales 12 rituales los que le pertenece a cada uno de estos animales que van a tener que accionar cada uno de los meses para equilibrar aquello en lo que yo consideré la lectura del horóscopo chino que va a ser el tornillo a ajustar para tener esa base de estructura millonaria y afianzarte en lo económico las relaciones familiares en la salud del trabajo las relaciones sociales tantas veces empujaste la puerta bueno es el año donde esa puerta se abre de par en par el dragón saca las garras yo tengo el dragón que vos tienes que tener en tu casa con el ideograma de la gran puerta de la gran suerte y te voy a contar entonces cómo vas a tener que accionar cómo vas a poder tener esta fuerza en tu casa del dragón imperial del dragón del emperador del dragón chino de la fortaleza y el autoconocimiento simplemente participando vas a tener este regalo te lo vamos a enviar a cualquier parte del mundo allí donde vuelvo ganes como lo puedes ganar simplemente dejando un comentario en este vídeo que estamos haciendo y poniendo un dragoncito aquellos que quieras comentar que siempre nos ayuda el comentario puede ser bueno o malo como vos quieras pero siempre estamos aceptando de corazón porque es para crecer y para crecer te digo y cerrar esta introducción estamos atravesando entonces el año 4722 en el año nuevo chino que representa un 6 si lo reducimos a un dígito pero también el 10 de febrero como te dije va a comenzar esta energía ya de madera que le corresponde a este dragón fantástico y si sumamos 2 más 0 más 2 más 4 nos da un número 8 y que quiere decir gustavo esto numerológicamente es la fuerza es la empatía pero no vistas de tu mente sino la verdadera empatía de empezar a mirar para el costado y ver también que le está pasando al otro desde la concepción el crecimiento y de lo que fue atravesado la otra persona no desde tu propio pensamiento así que a derribar las estructuras mentales sanar todo lo que esté enfermo mucha constelación álmica que te la dejamos en el vídeo del mes anterior ahí hay una introducción importante para sanar todo lo que sea el alma las constelaciones las relaciones familiares sociales tenés todo preparado para ser feliz sobre todo para disfrutar la vida comencemos ahora mismo amiga rata comenzamos esta rueda son la primera como siempre claro son la primera te lo dije siempre eso es tan inteligente en tan audaz pero este 2024 en esta proyección que hacemos los 12 meses la palabra que encontré en todo este estudio minucioso que hice para vos es el encauce ya diste demasiado en lo personal diste demasiado en lo profesional claro entonces el dragón que es tu amigo te pide que te encauce porque porque las puertas del universo se van a abrir para vos y te van a dar te van a dar generaste mucho ya hiciste mucho ahora es tu verdadera oportunidad este 2024 de crecimiento obviamente que te dicen mira este año es bravo pero bravo porque no por lo malo sino por lo bueno entonces prepárate por un año de liderazgo de mover y tener el temple y estar parado en eje si en coherencia de espíritu porque vas a poder mover la humanidad tienes que crear es que innovar crear algo nuevo una conferencia viajar por el mundo se van a ver nuevos proyectos algo nuevo puedes hacer algo que tenga que ver con las sociedades muy bien en la vida personal de una forma equilibrada si obviamente que va a dar mucho a cuidarse en relación con la envidia y que te van a querer tirar porque vas a estar allá arriba pero yo creo que tenés a la fuerza necesaria la espalda el temple y estar también parada para que no te tumben quiero aclarar algo cuando yo digo para diablo en femeninos por el artículo del animal que es la rata para que no se me conocen que después me dicen porque yo soy hombre también hablas en femenino no estoy hablando del animal el animal es la rata entonces que te voy a decir porque te digo esto porque te voy a dar el ritual y lo voy a dar en femenino porque lo van a hacer todo el mundo obviamente eso está en la concepción de tu mente no hay femenino masculino no hay artículo acá esto es energía y energía de madera que se expande en todas las direcciones te dije que es un año verdaderamente transformador para vos así que anda por lo tuyo el dragón te lo regala por lo tanto vos vas a tener que hacer lo siguiente el ritual es el siguiente el primer día de cada uno de estos 12 meses vos te vas a parar y vas a mirar con las manos hacia arriba al cielo y también lo vas a decir mirando la tierra y decir agradezco agradezco con alegría estoy tan agradecida realmente de que el dinero viene a mí de todas las maneras posibles desde todos los orígenes y de forma ascendente cada mes va creciendo mi arca de la fortuna simplemente eso y tira azúcar si azúcar de la que tengas rubia negra si puede hacer una combinación de azúcar rubia o mascavo con azúcar negra e incorporar esa esa energía de las tres azúcares sería fantástico y tira para el cielo y para la tierra acuérdate el primero de febrero en febrero tenés el primer viernes que es el horóscopo chino que empieza el 10 y después lo haces el primero de cada día de cada uno de estos 12 meses para que no te falte dinero ok en ninguno de los meses ahora una vez que te dé el consejito del año te voy a tirar las cartas vamos a leer las cartas y te prometí en la introducción que la habrás escuchado que no te la pierdas la rueda de las 12 guau viste que escuché escuchar en la introducción que hablaba yo de un comentario de una cerveza recién en el auto hacia el canal y venía escuchando eso dije que bueno se lo voy a comentar a la gente donde hay una estadística donde hay mucha falta de amor pero mira año 1 sea 10 de febrero tenés un mes hasta el 10 de marzo para encontrar pareja el 2 la pareja si estás en pareja de formalizar de casarte de un montón de cosas fíjense vamos acá con 345 usar las dos manos porque si no después de si no me dan una mano las dos manos todo bien hacia mí todo bien hacia mí todo bien hacia mí acá sacamos 5 6 7 8 9 10 11 y 12 perfecto acá dice que empezamos el 10 de febrero cuando está acuérdate que esto si bien lo vas a ver el vídeo ahora en estos días de diciembre esto está hecho a base a la lectura de el horóscopo chino año 4722 que comienza el 10 de febrero perfecto entonces ahí empezamos con un mes lleno de amor un mes de marzo donde dice mira rata tranquila baja 50 cambios tomate las cosas de una forma más relajada sin tanta vemencia sin tantas cosas te dije también introducción que es un año para sanar las heridas no tanto en rosque mental todo es más simple y anda por lo tuyo ya viste demasiado te lo dije no quiero ser tan reiterativo ya viste demasiado y el dragón te regala así que marzo es para hacer la plancha relax caribe solcito traguito bien la pareja un señor que sexualmente va a estar muy activo te va a gustar mucho mucha cama erótica mucho amor dice que tenemos suma son muy inteligente y que vas a poder vivir de los resultados académicos si tienes que presentar tu tesina hacer tu licenciatura lo vas a poder lograr porque vienen muchos éxitos a través del estudio también te dicen que llegando el mes donde haga frío acá en él en el occidente obviamente y lo opuesto en la otra parte del continente vas a cambiar el auto dice que también este año vas a tener que hacer inversiones para vivir mejor porque vas a tener los ingresos extraordinarios por lo tanto vas a tener más capacidad de dinero y vas a tener que vivir mejor dice también que cuides tu dieta que vayas al gimnasio que camine bajo los árboles que reduzca el estrés y te está mandando esa actividad física de la que te guste si te gusta algo más y como pilates yoga tai chi chuan algo así lo hace si te gusta algo más power como si fuese a escalar montañas o hacer trilatrón cualquier deporte que sea como más yang lo puedes hacer dice que dios te va a acompañar estos dos meses del año que este es dios te va a acompañar los doce meses del año cuidando tus espaldas y que cuides mucho que esto es una de las cosas del horóscopo chino que lo pongo acá en las cartas pero está en la introducción del horóscopo chino también que no despilfarres el dinero porque como te va a venir mucho el consejo del horóscopo chino es que a marroques viste que la la rata de invierno la misma que la del verano la del verano se me va al agua al caribe busca el sol pero la de invierno guarda guarda comida para en la alcantarilla para pasar todo el año entonces te dice eso mira no despilfarres el dinero sobre todo ser recta justa y equilibrada porque vas a mover grandes masas de personas muy líder y la peor la advertencia de lo peor del mal mayor sería que seas tosuda que sea inflexible acordate que una cosa es ser líder y otra cosa es ser déspota ojalá que la gente te sigue por tu amorosidad como dice un gran escritor como dal carnegie si quieres recoger miel no le des puntapiés a la colmena porque te van a venir a pecar las abejas y después te está diciendo también que uses un talismán de protección un amuleto que te lo hemos dado en los otros horóscopos el que te corresponde a vos por cuestiones que tengan que ver con posibles robos internos externos porque te va bien económicamente entonces para cuidar tus finanzas tu auto y todo por lo que tienes que hacer es usar ese talismán y consagrar consagrarlo al santo que a vos te guste la religión que vos profeses a lo que vos quieras ok pero bueno realmente voy a cerrar diciéndote que disfruta este año te lo mereces y estoy muy feliz por ello nos encontramos chau chau amigos búfalos cómo andan todo bien qué año que se viene este dragón que todo lo da te dice calma calma todo es tan calma deja que el alma resuelva y trasciende todo ese caos corta de raíz lo que no te sirve dragón vos tenés que estar en calma todo así sea los familiares todo lo que esté cercano a vos que a vos te irrumpa ese estado de calma interior este este sentido de si de paz interna corto al fuego a quemar no sirve salite de todos los espacios que son nocivos corta todo tipo de relaciones tóxicas porque porque vas a tener que trabajar vas a tener que trabajar vas a tener que trabajar y si no te la va a ser fácil el dragón pero te lo va a dar todo que te va a exigir que trabajes más que los otros 11 animales que quedan restantes de estos 12 que son ustedes entonces vas a tener que trabajar y redoblar todo eso vas a atravesar y vas a llegar muy lejos muy lejos y te van a dar todo pero tranquilo lo importante es que el dragón te va a recompensar todos esos esfuerzos cuida mucho el dinero también hace actividad física y sobre todo tenés que fijarte en lo cercano lo cercano cuidar tu cerebro cercano estoy hablando que las energías siniestras generalmente están cercas nuestros que son nuestros familiares nuestros padres nuestra pareja vuelvo a repetirte porque mira haciendo todo un estudio del horóscopo chino busqué lo bueno busqué lo malo para dejarles ese tips bueno lo bueno que el dragón te dar todo así te cueste más esfuerzo para terminar un año 2024 allá arriba financieramente con buen puesto laboral ascensos laborales y que eso no te lleve mucho estrés por eso tenés que cuidarte cuál es el tema gustavo entonces te estoy diciendo hice un poco más egoísta ser egoísta significa introspectivo reflexivo y cuidarte primero yo se tiene que ponerte primero esos priorizarte a esta me salió la palabra priorizarte y te doy el ritual el ritual del búfalo es arrodillarse en la tierra si arrodillarse en la tierra con las rodillas bien abiertas por ende voy a tener las piernas bien abiertas beso el pie beso la tierra y beso el cielo y digo me abro yo a partir de ahora me abro a recibir todo lo que el cielo me da joyas departamentos dinero autos perfumes viajes todo lo que quieras y otra vez haces una flexión vas a poner las manos en la tierra la besas y decir yo me abro a que esta tierra me traiga toda la abundancia mucho dinero que venga donde venga cobro herencias me voy de viaje me regalan joyas acepto yo acepto y yo acepto porque pues ya sabes que la mayor debilidad de el búfalo es que va con sus orejeras así lo usan en el arrocero para generar cultivos y le da para adelante nada más tiene una fuerza impresionante se la banca toda pero el dragón dijo no 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 querido este año no te van que nada lo tóxico cortar de raíz y abrir esa esa inflexibilidad o sea ser maleable ser flexible para por eso mismo te dio este ritual para decir yo me abro me abro que me venga de donde venga ok vamos por el mundo cosechando por el mundo vienen los proyectos viene la fortuna y ahí vamos y ahora te voy a leer en las cartas y vamos a generar esta rueda en la nueva lectura que les propongo en este vídeo de los 12 meses del año a ver cómo vamos a ir ajustando estas tuercas y agarrando con las dos manos para que todo venga mira justamente te sale fíjate en marzo la tosuda y la inflexibilidad así que ahí se va como todo se va con contra concatenando porque es lo que te está diciendo el horóscopo chino acá tenemos 5 6 7 8 9 10 11 y 12 y ahí vamos bueno comenzamos un 10 de febrero acordate que esta lectura viene a partir del año del horóscopo chino 4722 es el año que tiene mucha fuerza y número lógicamente reducido un dígito decíamos que es un 6 y el 6 es ganar dinero con conflicto como te lo estaba diciendo pero que te solidificas es probable que te compres un auto si te lo quieres comprar compratelo por favor cambia de auto y acordate que el auto se compra si es de segunda mano a una persona que prospera nunca compres un auto a alguien que no lo puede mantener porque no puede pagar el seguro porque no puede pagar la nafta porque eso te trae que la miseria y es un año próspero un año madera y la madera es para hacerte misionario porque la madera crece 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 entonces te viene a traer abundancia de amor abundancia de energía abundancia de todo tipo no y estamos hablando de la abundancia material dice que te des lo mejor para vos que te abras a las infinitas posibilidades porque lo finito queda acá y en lo finito yo estoy usando mi fuerza y vos sos muy forzudo sos un animal bien fuerte no 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 el aprendizaje es usar tu poder que está acá la introspección la reflexión y allá voy también es un año de mucho erotismo de camas eróticas de mejorar tu libido de sentir que puedes explorar de explorar mira qué importante porque ahora estoy recordando me baja la ficha que también cuando fui armando el horóscopo chino te hablaba de romper los tabúes mira vos y acá para que el pan no te lo roben por el ojo tuerto te lo digo como buen chamán mira tiene que trabajar con tu erotismo con la seducción con el sex appeal viene mucha pasión mucho amor hay situaciones que vienen a incluso a poder en relación con los tabúes hablando del poliamor de mucho sexo de tener sexo con una o dos personas experimentar en la moral no le tienes que poner a la pareja porque la pareja es amoral y esto lo que te dice el horóscopo y las cartas después cada uno lo va a adecuar lo que es su personalidad su emocionalidad y su psicología no yo te digo que te está hablando de un mundo de posibilidades de un mundo no es una mente así ok dice fíjate que ahora acá el 1 de copa invertido es que te despreocupes de tu familia te está hablando de tu familia primaria o sea de tus padres deja lo que ellos hagan su proceso acuérdate que como se lo recomendó recién a tu amiga la rata acordate que yo les di en el vídeo anterior una constelación decirles eso yo no doy más sostuve mucho lo hice por ustedes lo hice por amor pero está en mis manos poder ayudarlos soy el hijo por mí no es en contra de ustedes sino a favor de mi propia vida de mi propia disfrute ustedes allá y yo acá también en este año búfalos amigos si ustedes quieren ser padres lo van a lograr porque hay nacimientos en la familia pueden ser que ustedes sean padres o que sus hermanos o sean tíos o que venga un bebé nuevo la familia y si ustedes quieren ser padres yo les aconsejo que en el oeste en la pared oeste de sus casas ustedes coloquen un babero un baberito cositas de bebé una muñequita unas bolitas para jugar a las bolitas figuritas cosas como que ya el niño viene a jugar ahí porque este es el año para ser papás ok también es un año muy importante para viajar van a conocer muchas partes del mundo este año el dragón trae esa energía para las partes del mundo y justamente ya que estamos en la pared del oeste el oeste representan los hexagramas del y chin los viajes el altruismo el liderazgo la comunicación que eso lo ponen a ver acá mismo en nuestro video donde dice 5 elementos del Feng Shui y ahí van a aprender mucho más entonces ustedes que pueden hacer en relación con los viajes este año colocar cosas si ustedes ya viajaron qué sé yo se trajeron unas masitas de londres una amiga fue a egipto les trajo algo de egipto o de holanda o de españa donde se vea lo van a poner en la pared del oeste para que vengan los viajes también van a tener una iluminación unidad certera un direccionamiento dirección y propósito casi llegando al mes de noviembre donde van a estar con muchos cambios sobre todo a nivel edilicio modificaciones en la casa y dice que tienen la mente a mil bajen 50 cambios no todo pasa por ser mental porque el amor no se siente el amor perdón el amor no se no se piensa el amor se siente entonces no tienen que ser tan mentales y también hacia fines de de la finalización del dragón de madera que va a transcurrir todo estos 12 meses empezando como te dije en febrero te va a estar dando una paliza en sensación de abrir la mente y salir de estructuras arcaicas machistas y de la edad geolítica entonces es un año de mucho cambio mental de sacar todas las estructuras de la búfalo a mi corazón el dragón te está invitando para eso disfrutarlo vas a trabajar más pero vas a poder tener mucho paso a paso vas a llegar lejos nos vemos chao soy el dragón tengo el ímpetu que te voy a dar para transformar tu propia vida porque vas a retornar retornar a tu propia esencia tigre que introducciones no podía hacerla menos porque este dragón este año te va a dar todo eso para reivindicarte como te dije a tu verdadera esencia una verdadera transformación un giro de 180 grados para darte absolutamente todo vas a poder abundar en la riqueza en el amor si estás en pareja y quiere tener un hijo vas a tener un hijo si tienes que cuidar algo que es muy importante que es lo negativo te lo tengo que decir es que tanta energía sean porque es el año del dragón de madera sean y vos que tenés la garra que tenés la visión y que sos muy sean demasiada impulsividad puede ser tu peor enemigo así que baja eso primero controlar impulsividad y segundo que te tengo que decir mira tienes que hacer una sanación profunda dejar de la matraca el tiquitiqui la cantinela del pasado si no logras hacer eso de bajar la impulsividad y quedar conectado con el pasado mira amigo tigre no puede estar con un piel en lo viejo y un pie lo nuevo porque estás en la dualidad un pie para acá un pie para allá no avanzamos cuando te estoy haciendo una intro espectacular diciéndote el en el amigo tuyo el dragón te reivindica te da toda la fortaleza para transformar maravillosamente tu vida y conectar con tu esencia es algo espectacular porque te estoy diciendo 0800 dios o 0800 universo conectado con tus propios talentos con todos los logos planetarios con todas las galaxias existentes es el poder de saber que te estoy diciendo vas a hacer tu alquimia tu magia vas a poder hacer con la varita mágica así este es tu año en relación con el horóscopo chino controlando eso que te acabo de decir si quieres tu ascenso laboral muchos viajes también te salen y te voy a decir también mes a mes en nuestra lectura de cartas cómo vamos a accionar para poder ayudarte y tirarte la mejor como siempre porque esa es la idea tengan en cuenta que cuando yo les estoy diciendo las cosas negativas para guiarlos fíjate que empiezo con la primera carta la primera cuarta carta que te está diciendo el dos de espada y el dos de espada es el corte y te acabo de decir corta con el pasado sana esas cuestiones sobre todo si tenés mambos con tu mamá que no la perdonado y con tu papá porque voy específicamente a eso en la raíz tenés que perdonar porque si vos querés ser padre no va a poder ser padre porque no puedes perdonar a tus padres si sos padre te lleva mal con tus hijos no va a poder manejar las relaciones con tus hijos porque vos no aceptas las cuestiones con tus padres entonces ahí es donde vos tenés que trabajar en ese aspecto como siempre yo te digo tenés un ritual un ritual que les prometí a cada uno a cada uno de estos 12 animales en la intro y tengo el ritual para vos el ritual precisamente es poner en la pared del oeste la foto tuya si tenés hijos pone la foto de tus hijos esposa si no tenés esposa y tenés hijos poner la foto tuya con tus hijos si vos no querés tener hijos y quiere estar solo no importa poner la foto tuya con tus amigos pero siempre en la pared del oeste a la altura de tus ojos una foto donde vos te veas bien que vos puedas realmente reflejar esa foto de algunas vacaciones algo que tu alma está en paz y que tiene la capacidad de disfrutar y el ritual va a ser todos los meses sahumar esa foto yo reivindico el poder grandioso que hay en mí yo reivindico el poder grandioso que hay en mí yo reivindico que mi alma retorna a mí yo reivindico que la sabiduría está en mí y vas a sahumar esa foto el primer día de cada uno de los 12 meses del año para lograr ese equilibrio y bajar esta cuestión agresiva del tigre manipuladora y enfurecida y busca algún terapeuta hacer constelaciones familiares y liberar tu alma de eso u otra terapia que a vos te guste obviamente pero volvemos a las cartas de que te digo el 2 de espada que es el corte cortar en la espada el 2 es corte es un cortar con ese pasado porque es en realidad yo te diría que más mira más que agresión es dolor viste como transitar la orfandad siempre eligieron más a mi hermano lo que hicieron más a él el universo le dio más oportunidades a mi amigo estás como enojado con el universo tenés que sanar eso mirá vos que en la segunda carta que te viene el mes de marzo ahí te viene la sanación el 6 es la sanación no tenés ningún trabajo espiritual vamos a sacar con las dos manos para darte dos manos sin siempre las dos manos y después no diga que no te di una mano te estoy dando las dos ayudante con la magia y te la mando entonces vamos con las seis cartas vamos por las otras seis acabamos 7 8 bien quiere hablar la chica 9 10 11 y 12 perfecto claramente en este año tan fantástico donde el dragón te llevaba a tu esencia te están diciendo salir de la desolación claramente las cartas te dicen eso también salí de ese de ese círculo en el que estabas de frustración fracaso frustración fracaso desolación para eso vas a sanar y lo vas a hacer con un gran cambio espiritual con una gran apertura que te lleva a salir de la necedad y pararte en la creatividad si con cautela porque está la cautela y la observación el ver más allá el pararse en la otra mitad en ver la otra parte como dicen acá en esta parte del continente ver más allá del vaso el vaso lleno y la mitad te está hablando de no mirar con especulación sino pararte en otra mitad que la introducción dije mira de este año del dragón nos invita a ser empáticos pero no acomodarla como nosotros nos gusta de nuestra forma de pensar sino ponerte en los pies del otro y perdonarlo porque aquella herida que vos tenés es porque esa persona pudo hacer eso porque estuvo atravesado por sus propios dolores por sus propias creencias por sus propios padres que quizás le dieron lo mejor que pudieron pero a él no le sirvió o a ella no le sirvió entonces esa invitación es muy importante porque estoy remarcando mucho esto porque las cartas te dicen que te va a sacar de la dualidad te va a encauzar con los pies para adelante y mira qué bueno mira lo que viene acá mira qué bueno para prepararte y este 7 de oros te dice che tigre que querés un auto toma que querés una casa propia toma que querés viaje toma querer dinero toma herencia toma que el amor toma el universo se te abre el dragón te lo da y te da todo aquello que vos quisiste y terminas este año fantástico este mes 12 acordate que estoy hablando a partir de la energía del 10 de febrero del 2024 que es donde empieza la energía del dragón de madrayan pero lo bueno y con horario tanto que hable para que yo quise que hablo mucho que termina el año con mucho mucho amor si tenés pareja y haber despideces se ahoma con mucho ámbar eso te va a curar y sanar todos esos vínculos del pasado te puedes ir a nuestro vídeo acá de la terapia y yo hablo del ámbar de todo eso entonces se ahuma tu foto en el ritual que te di con ámbar y sanas esas heridas pero vas a terminar este año del dragón allá arriba con mucho amor amor propio y cuando uno tiene amor puede dar desde lo sano dar amor y recibir amor lo bueno para vos me alegro que todo va a estar perfecto chao dragón dragón está dispuesto tú a recibir tu maestría dragón amigo dragón este es tu año viste que vos nos venís y en este canal o si no nos seguís pero te enganchas ahora te cuento que generalmente cuando empieza el año dice yo soy dragón o sea que este es mi año y en realidad es el año del karma donde uno prende pero este año va a ser especial dragón dragón es tu maestría se te reivindica todo el poder mucho poder el poder del dragón que guía a la humanidad por el sendero de la luz que increíble este animal tan mítico tan impresionante que tiene la visión se dice que el dragón es la última reencarnación y se va al nirvana se va a la luz absoluta compartiendo su sabiduría desde el más allá donde es la esencia pura del éter es un año impresionante para vos ahora qué es lo negativo de este horóscopo chino para vos la falta de humildad sos tan inteligente tan impresionante que te tiraría abajo de un plumazo del reino de los cielos se te tiraría abajo por la falta de humildad por el exceso de de soberbia pero claro tenés el dragón del aire que lo activas esos son los rituales que te doy con saumerios el saumero que vas a usar es la sangre del dragón precisamente que se saca de unas hojas de un árbol que viene mucho en bahía en brasil y ese ese saumerio yo te voy a recomendar para que vos te sahumes todo el cuerpo cada vez que vos te bañes los primeros días de cada de cada mes cuando inicia el mes vos te duchas como te duchas habitualmente y te sahumas y vas a poner una combinación de sangre de dragón con sándalo y con salvia eso va a ser que baje tu ira que te ponga los pies en la tierra para que vos puedas ser consciente que te aconseje que es tu año que sos un maestro y que tenés que controlar esa soberbia en salud perfecto si anda al gimnasio y empieza una dieta sabes que una dieta basada mucho en semillas acordate que estamos en elemento madera de hecho por eso mismo vas a ver cuál es el color de mi ropa te lo cuento que yo usé esta ropa y la elegí que no fue al azar sino porque vas a ver que tiene los elementos agua fíjate que esto es agua y la remera las rayas son horizontales porque el agua viene así no viene en ángulo recto y da la vuelta bien así recorre y se va flexibilizando y te va se va readaptando y eso es lo que estoy pidiendo el agua que hace nutre la madera para que la madera se expande en todas las direcciones y traiga la fortuna este es tu año así que aprovechala que te doy estos consejos maravillosos sos muy inteligente sos el único con relación a la pareja muy buen año claro como manejas mucho la energía sexual sos muy sexual tenés al divido allá y siempre estás decidiendo si hoy hacemos el amor mañana bueno tenés que trabajar también en esas cuestiones si vos querés un talismán te lo vamos a dar podemos poner ese talismán dire aunque no esté casi tan óptimo a los dragones se lo vamos a mandar bueno si lo quieren que nos lo pidan y yo se los voy a mandar porque si quieren ser padres es el año ideal se enciende ese fuego sagrado para el dragón pero acuerda la cuestión dragón si vos abrís la boca que me largas fuego y cuál es el elemento que corresponde al año que vamos a transcurrir la madera la madera alimenta el fuego andate a ver nuestro vídeo que te invito a cada los cinco elementos donde yo lo de la madera la madera alimenta el fuego si yo tengo frío pongo más leña más el fuego se agranda pero ojo dragón porque si el fuego le es al viento lo que el viento le es al fuego qué quiere decir que si el fueguito es débil y eso apapuchado viene un viento y te apaga ahora si sos un dragón power que te pongo toda esta energía y tenés mucha fuerza mucho entusiasmo y vas a tener el temple necesario para mover la humanidad cuando venga ese viento por más que sea huracanado el oxígeno va a alimentar esa llama y vas a iluminar a la humanidad que eso esperamos de vos muy buen año y ya estoy mezclando las cartas españolas invitándote a esta lectura nueva que son las 12 cartas que corresponden a los 12 meses usando mis mis dos manos como ayudándote a remar para avanzar entonces vamos ahí la primera la segunda vamos 3 4 5 7 9 10 11 corremos un poquito y ponemos la otra y para decirte bueno no es un año para especulaciones es un año donde ya empezando el 10 de febrero que empieza el año del dragón vas a tener una energía sexual muy grande y ahí puede ser la parte óptima donde vos puedas concebir si querés tener un hijo que dice que viene mucho amor mucha comprensión que vas a aprender todo lo que tenga que ver con la empatía haciendo específicamente alusión a esto de bajar ese fuego y comprender a la otra persona es mucho amor dice que él también en las cartas te está diciendo que en tu peor enemigo puede ser tu propia vanidad y tu infantilismo sea trabajar con responsabilidad pararte en tus obras en el sobre tus propios pies porque acá está la otra cosa que te dije si antes la madera te favorece no te olvides que vos sos un animal mítico que no estás acá en la tierra estás en el éter entonces lo que tienes que lograr es el equilibrio porque es como algo ambiguo decirte pone los pies sobre la tierra ahora como activo yo el dragón de tierra con los homerios entonces ahí vas a los aromas que te acabo de decir con los pies en la tierra la cabeza en el cielo para tener la visión viene el embarazo también te sale esta carta que te está diciendo mira dragón que te doy todo pero sea amable con la gente sea altruista la gente le va a gustar seguirte porque vas a tener el don de la palabra la visión y el direccionamiento aparte que la gente sigue a los líderes no siga los de a los a los débiles y hay una cosa que por ahí no es tan linda pero tengo que decir que la vida se da y se pierde por ahí puede llegar a ver algo que pase en tu familia con que una persona pase otro plano y tengas algunas lágrimas algún que llores por eso pero es parte de la vida del momento en que nacemos y nos pegan la cola entra el aire y el suspiro del delirse a seguir el camino puede llegar a pasar eso en tu familia es normal porque nadie sale vivo de esta vida pero es un proceso donde todos tenemos que evolucionar mirar y cambiar lo que es la vida lo que es la muerte en otro concepto distinto por eso te dije aprende a mirarla la otra mitad pero muy 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 buen año para vos te tirela mejor es un muy buen año nos vemos muy pronto y disfruta todo lo que el dragón te regala chau chau serpiente amiga mía que te puedo decir si no hago tan importante y el arte de la amistad porque porque vos sos la amiga kármica te diría del dragón y el dragón vino para ayudarte ayudarte a que podría hacerme un erudito del horóscopo chino pero no quiero concentrarme en un consejo del amor que te lo quiero dar a vos amiga serpiente porque tenés que sacar en este 2024 toda la piel como yo ya te lo dije vos sos solamente cabeza y cuerpo no tenés extremidades entonces tenés que cambiar tu piel porque vos podés ser una lombriz que va por abajo de la tierra puede ser la cobra que me saca la cabeza ok y va a depender exactamente de tu actitud personal tu aptitud para la vida y tus conocimientos que son las pirámides del éxito y el dragón que es tu amigo kármico te quiere dar ese éxito pero necesariamente tenés que reivindicar tu poder personal interno y sanar yo te voy a decir una cosa en este ritual que te quiero dar mira sanar sobre todo porque te puede enfermar físicamente pero ojo que no quiero anclar eso en tu mente te estoy diciendo mira hace esto para no enfermarte no te estoy diciendo te vas a enfermar si te estoy diciendo adelantate a que no te pase porque siempre el cuerpo físico se enferma pero primero está enferma el alma o la emoción como le quería llamar acá tenía una hoja y dije esta mejor representación para ayudar a mi amiga serpiente vas a escribir una hoja todo lo que vos te hiere de tu familia de tu madre de tu padre de tus hermanos de tu pareja todo ese dolor que tenés enquistado ahí porque porque este año te invita a que no te enrosques tanto mentalmente de hecho vos sos así porque sos tan inteligente tenés solamente cerebro y cuerpo que te me enroscas en el palo y sos constrictora y después te matas la presa sí o no entonces lo que te desenrosque escribís en un papel si así todo lo que a vos te molesta todo lo que te querés sacar para cambiar esta piel una vez que vos lo escribiste agarras el dedo y mojas en miel o en dulce o en agua con azúcar en mermelada en dulce de leche lo que tengas algo que sea meloso y dulce para que eso que fue tan amargo para vos le pases en el renglón lo dulce para que sea eso amargo se pasa a dulzura y arma un avioncito eso y mira el avioncito que se vaya lejos me saco esta piel allá se va el avión no querés el avioncito mira se me ocurre en este momento que estoy en el vídeo hace un barquito si en tu lugar donde estás ahí río mar con el barquito y fíjate visualizar lo que el barquito se va escribir un papelito y comprate un globo de helio en forma de corazón a taló y entregáselo al dragón del aire para que el dragón se lo lleve y te cubre y quedate mirando hacia el infinito como el dragón se lleve y te sana eso mira se me está ocurriendo en este mismo momento este ritual para vos desde la muerte lo estoy diciendo para que sanes en este año todo tu interior porque es lo más importante ok si dinero pareja todo pero hasta que bueno sanes eso no vas a tener ni dinero ni pareja ni nada por lo cual estoy anclando en la lectura del horóscopo chino en esto sanate interiormente otra cosa que te voy a decir para ayudarte es el ritual que te prometí y el ritual más allá de esto que me salieron en este momento para vos es que prepares una hollada grande por lo menos tres litros de agua y le pongas un montoncito de salvia lavanda lapacho si tenés en tu país ombú le pones ombú y si no podés comprar roble algún árbol que sea fuerte que haya en tu país y lo vas a hervir y le pondré también nogal le puedes poner un muérdago yo te invito a que nosotros tenemos un vídeo de todo esto para que vos lo hagas y tenés que usar 5 sí pero que incluya la lavanda el ombú el muérdago el nogal y lo vas a hervir en tres litros de agua y vas a hacer botellas con lalo y dejátelo en tu en tu duchador en tu baño entonces cuando vos te bañas habitualmente durante los 12 meses del año vas a hacer este ritual el primer día de cada inicio de cada mes te vas a duchar y después te haces una vez que es el shampoo el jabón y te sacas la grasito del cuerpo te bañas con ese agua que vos tenés preparada y no te seques con la toalla deja que se te seque el cuerpo sola solo y ahí después te vas a dormir lo tenés que hacer la noche antes de dormir ese es el ritual que te doy y ahora vamos a hacer una lectura canalización pura para vos serpiente mira mira acá no al azar quedó 9 de basto que significa el ego la transformación es un año de verdad transformación por eso tenés que irte para adentro entonces viste que la serpiente te mira te mira te mira te mira te observa y después viene y la casa la rata y se la morfa bueno esta vez darte vueltas mirarte para adentro vamos entonces a mezclar las cartas españolas abrimos el abanico de posibilidades y te estoy dando una mano así que para remarla juntos y ahí va la canoa andando hacia el mar al a conectar con nuevos océanos vamos con las dos manos claramente tiki 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 4 5 6 7 9 11 y 12 muy bien fíjate que la primera carta que estamos hablando del 10 de febrero al 10 de marzo sale el 12 de espadas invertido no te salió así la lectura la consultante yo estoy acá lector acá está diciendo que estás desconectada de dios claramente para mí el 12 de espadas dios y mira lo que te dice el horóscopo no amalgamando ambas cosas te estoy diciendo que acá tenés conectarte con dios y que te conecta con dios con la esperanza tu fe te ha salvado vosotros soy dioses y todo lo que hagas en la tierra será hecho en el cielo lo que haces y desartes en la tierra será desatado en el cielo te vuelvo a decir lo mismo sana tu interior porque después que sanes ese interior viene el verdadero amor fíjate que importante también de salió invertido que te cuento serpiente que si esto saldría así te enfatiza el amor pero cuando se ha invertido le da mucho más poder a lo que salió o sea es le pone énfasis en que te aparece la pareja te parece el amor no tienes ningún trabajo de brujería ni de ningún tipo de mancia sino que en realidad el trabajo espiritual lo tenés que hacer vos tu propia alquimia y gustavo cuál sería la alquimia y desde ahí siendo que hacia el mes 4 de lo que estamos hablando porque voy girando la rueda o sea que si empezamos febrero marzo abril te estoy hablando del mes de mayo te dice el aprendizaje es a no ser única a no ser obsesiva invasiva dar la oportunidad al otro porque tenés como mucha lucha de estrés de control crees que todo se haga como vos querés en una relación hay que pensar en nosotros no en lo que yo quiero y ser severamente extremadamente controladora hay como eliminar esas luchas de poder y entonces pues si no a gustavo vino me van a agarrar de tonta porque ya me pasó por eso te digo si ya te pasó es el aprendizaje capitalizarlo es lo mejor también dice que puede si no estás en pareja te van a aparecer dos chicos o dos chicas van a aparecer dos personas una persona bien de tez blanca y otra persona que se tiene el pelo le gusta modificarse el pelo le gusta mucho eso se pinta de colores se lo plancha si tiene rulo si no tiene rulo se hace rulos acorde de esto que te estoy diciendo son personas sumamente inteligentes claro vos sos muy inteligente o sea que vos te va a seducir más que lo corporal y lo físico la cama de amor que también es importante en una relación porque la pareja se construye el árbol tiene de florido digo yo de lo que tiene de nutrido y la raíz es el sexo el eros y el amor entonces esa persona te va a volver loquísima loquísimo para hablar con los artículos de que no se me queje porque creo que alguien serpiente me dijo que un señor de serpiente entonces yo estoy hablando en el artículo de lo que es el animal para que para que vos puedas seducir te va a seducir con esa inteligencia que va a ir más allá viste cuando no tenés que ponerte en pose ni nada porque se da todo naturalmente como yo siempre digo hay si en remera short y ojota en chinela nada de tanto estar tan estructurado muy bueno pero te dicen baja la espada baja la espada que si vienes tiene que estar atento y cuidarte tiene que bajar la espada que significa la espada que te dicen ponerme 70 veces 7 la mejilla pero no se repiente que yo venga y te diga hola cómo te va aunque te importa y me saque los ojos que me claves el veneno a la yugular no 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 baja y que te digo que la pareja que viene no es un toco y me voy es una pareja sólida y te va a durar para toda la vida hasta que la muerte lo separe una pareja consolidada y también te dice otra cosa aparte que es inteligente es muy divertido es muy amistosa esa persona es muy charleta que significa habla 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 con tus amigos con tus amigos tus amigos te van a decir hay que divina tu pareja porque es muy sociable y le gusta mucho sabes que es anfitrión a esa persona le gusta cocinar armar traguitos que vengan a las personas a la casa ya no no levanten ni un vaso deja venía a disfrutar y él después va a dejar todo ordenado huella no bueno casi al final de estos 12 meses los dos últimos meses son los que te van a poner así a tomar examen a ver si aprendiste serpiente y que tiene que aprender a salir de esa ansiedad de ese control que te viene diciendo a salir de ese estrés de tanto control de esa cuestión de fanatizar te ir a todas las mancias y todas las las curanderas y los brujos y todas las las cosas y hacer tu propia alquimia si arrancarte la piel hacer tu propia alquimia no poner la fe afuera sino adentro tuyo y arrancar esa piel que sería la desolación no hagas pagar ajustos por pecadores lo que pasó pasó y ahorita lo nuevo porque este año es transformador obviamente si el año del tiempo el paso y todo lo que pasa un carbón no hubiese sido este diamante facetado la piedra más cara una de las piedras más cara que hay y las tenga después una joya preciosa que les encanta entonces todo esto que va a pasar va a ser para purificarte para que tu alma realmente encuentre el direccionamiento y la iluminación muy buen año para vos chau chau caballo como estamos amigos caballos si yo tuviese que buscar algo importante en toda esta lectura y este estudio que dice este orojo por 20 24 de año del dragón es que te dice el dragón caballo y el dragón está medio peleado con vos viste que tiene una cuestión de egos pero sabe que te va a invitar este año a que vos te aprendas a sentir bien conmigo mismo a no lacerarte tanto a aceptarte entonces el dragón que es tan inteligente y que están allá arriba sacude esas alas y te va a pegar y te va a decir bueno no sea tan bambeado tanto como afectivo tenés con vos mismo por eso empiezo en esta introducción creyendo que tengo que extraer de todo estudio que hice diciéndote esto aconsejando texto es momento que te sientas bien conmigo con vos misma con vos mismo y cuidar sobre todo tu salud te va a apuntar hacia eso anda a hacer actividad física hace un cambio bastante equilibrado de dieta pero a dieta te estoy hablando no es agarrar por internet y buscar la dieta data un nutricionista a un médico que sabe una cosa que son las proteínas las vitaminas los minerales para que vos puedas tener un equilibrio total acuérdate que somos lo que lo que comemos si entonces también en eso te tengo que decir que este año te va a invitar a esas cuestiones de cuidarte mucho vos es un año donde se te va a trabar un poco el dinero que es cierto vamos a ver cómo lo podemos destrabar que ahora te lo voy a decir se va a destrabar todas esas cuestiones venía de un año del amor de la pareja si quieres tener hijos todo eso sigue como muy bueno pero que vos lo puedas disfrutar con salud que todo llegamos con facilidad con gloria y gozo cuál es el ritual que yo te voy a dar para que vos puedas hacer mira vas a agarrar albahaca se la compras en la verdulería en una hierba bola vas a hervir esa albahaca después la cola y lo 13 en botellas botellas coladas en tu duchador en tu baño y cuando vos te haces el shampoo que te hace el jabón y te bañas te vas a tirar ese agua de albahaca lo vas a hacer el primer día de cada mes no te sé que es con toalla deja que eso se te seque en el cuerpo y una vez que vos te tiraste esa albahaca vas a buscar un lugar agarrar y te imprimir el salmo 145 y lee el salmo 45 junto con esta ducha que te doy este baño de descarga de plantas que es una que la albahaca es dentro de la aromaterapia la primer hierba que más poder mágico tiene así mirá lo que te estoy aconsejando para salir de todo esto que te estaba comentando ok entonces se usa ese baño de si ese salmo si vos decís mira gustavo yo no creo en los salmos este canal sale para todo el mundo y yo no sé quién está del otro lado entonces no te gusta el sal el salmo poder usar en la nave coag poder usar algo que a vos profeses y que te sea una oración de liberación volé del salmo fíjate lo que dice las oraciones de agradecimiento al altísimo y hace eso para purificarte tanto emocionalmente mentalmente físicamente y renovar lo que ya llamo el cuerpo vital como se renueva el cuerpo vital porque si no las emociones se van cristalizando en el cuerpo y quedó duro así como congelado con el baile con la actividad física entonces es como que rompe esa capa de hielo y se me abre el caballo también que es como el búfalo que le va para adelante va para adelante pero acordate que a diferencia del búfalo tiene las riendas y hay alguien que es el que te está llevando que te dice dobla para acá o dobla para allá bueno que nadie te maneje la vida sacate esa careta esas máscaras que arrastras de la niña esas vestiduras digo yo y cabalga a campo traviesa con libertad porque eso es lo que te invita el dragón te va a poner así en vilo en este año con respecto a eso a vivir como te dije en la introducción no tan enroscado y a tener autoestima valoración reconocimiento y a sacarle las camas al dragón para no estar en conflicto permanente vamos a mezclar las cartas te prometí una lectura única que no le hicimos en ninguno de los otros vídeos anteriores que es la rueda de las 12 casas digamos de los 12 meses del año y vamos a hacerlo con los dos las dos manos para darte una mano para darte dos manos para remar para que avances y ahí vamos vamos y vamos vamos abriendo la rueda qué movilización mira uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y una para cada uno 11 y 12 bueno un año de aprendizaje ping ping como electrocardiograma bien mal bien mal lo que te piden es que salga de la tosudez de esa cuestión fíjate vamos a empezar con el 10 de febrero que es donde empieza el año del dragón de madera sean te sale el 7 de basto que significa la obsesión la neurosis el estado de ansiedad permanente el ir al galope corriendo la presa que nunca alcanzó y eso es lo que me lleva al estrés también ahora recordando cuando estaba haciendo el estudio y la planificación del horóscopo chino extrayendo lo más importante también me hablan mucho de enfermedades por estrés que por eso te digo cuida la salud y te mande a hacer actividad física y la dieta la salud a través del estrés por la mente muy manviada tenés que buscar aquello que asocie el dinero con el placer porque si no es como que siempre te cuesta ganar el dinero y asociar el dinero al sacrificio claro imagina que al caballo le ponían todo en el lomo iba con el cemento con todo para armar las ciudades sí pero tampoco te olvides que el caballo donde hacía caca después en los caminos y le hallanó el camino a los demás para la redundancia en la palabra pero salí de ese estado de dualidad es momento que piense en vos para eso tienes que trabajar con el enojo estás como enojado con el universo porque crees que hiciste demasiado y el universo no te dio yo soy muy inteligente hago de todo ayuda a la gente los otros no hacen nada y todo les sale más más fácil yo te aconsejo que salgas de ese discurso enérgicamente negativo que tira para atrás y que es ésta la espada vez trajo la espada y enojado y que aprendas a quererte a mimarte a empezar una relación amorosa con vos mismo dice también este año que tiene que cuidar mucho el dinero marrocar un poco si no te vas a poder dar tantos lujos porque es momento de cuidar mucho el dinero ojo con los despilfarros en cosas banales y que no sirven te diría los primeros cinco meses porque después a mitad de año viene un golpe de suerte inesperado mucho dinero que te puede venir por la casa una casa adherencia un golpe inesperado de suerte un ascenso laboral y que viene a mano del encauce de esa persona que te estoy diciendo que viene la pareja vos estás como el caballo desbocado y estás necesitando a alguien que te ayude y te va a hacer una complementariedad pero acá quiero ser bien claro porque pretender que venga una pareja para que a mí me ayude eso es narcisismo pretender que el otro me tenga que hacer feliz no no yo te estoy diciendo caballo vos tenés que aprender a ser feliz para que venga otra persona feliz y tengan la otra persona sus metas vos tus metas y después metas en común eso te va a pasar te va a pasar de desde acá que estamos hablando en febrero marzo abril mayo junio tenés junio julio y agosto tres meses importantísimos con mucha suerte el dragón ahí te va a dar el empujón para si dale vamos salí al galope y dale y terminadas con un año casado en pareja si ya estás casado y estás en pareja con una renovación de los votos matrimoniales o con una estructura de pensamiento y energía sexual renovada te dice también que tenés que tener cuidado con las adicciones en esta situación yo te quiero dar a vos un ritual importante que tiene que ver con las adicciones puede ser adicción de la droga adicción al alcohol adicción a las afetaminas adicción al trabajo adicción al no trabajo al algazán son dos adicciones adicciones alimenticias entonces yo te voy a decir que vos consigas si encontrás algún colmillo pero no tiene que matar ningún animal yo no hago esas cosas si lo encontrás encontrás un colmillo busca en las ferias donde están las personas que les gusta hacer el arte urbano y todas esas cuestiones un colmillo y hacetelo engarzar por ellos mismos y colgatelo eso trabaja mucho en las adicciones te va a dar fuerza y te va a equilibrar ese es otro consejito que te doy y te dice que para amar no hay que ser tan calculador salir de ese estado de no doy puntada sin hilo viste no tenés que dar y recibir una danza cósmica con el dragón que te dije que se llevaba de punta y lo te hacía trabajar el ego es dar y recibir salir de la soberbia trabajar con humildad dar y recibir porque el interludio cada copo de nieve cae en el lugar adecuado ni antes ni después y lo que es tuyo por la ley de record de correspondencia va a ser tuyo nadie te lo va a quitar ni antes ni después pero cada cosa en su momento porque si vos bajas la ansiedad es porque estás confiando estás teniendo una actitud de esperanza saber que el universo no te soltó la mano y que vas a tener lo que vos querés pero básicamente acordate que es muy buen año que cuides el dinero que cuides tu salud y que entre tres y cuatro meses se abren las puertas tienes tres meses de mucha fuerza para salir adelante te dejo un abrazo enorme y buen año del dragón para vos chau chau cabra no sigan arrastrando el pasado aletargadas tienen que estar en paz abran el corazón la mente para sanar a vos te gusta que yo te esté hablando así no te digo ponele power cabra a vos te hablo porque ya pasaste todos los procesos basta de enroscarte en eso saná porque ya te la pelaste el año del conejo que acaba de pasar este vídeo lo vas a ver porque estamos hablando del año del dragón de madera shank que es power fuerza y eso es lo que quiero transmitirte porque este año chum chum se abren las puertas de la verdad de las oportunidades para vos cabra de mi corazón así que aprovecha deja de estar aletargado viste como empecé el vídeo feo no ponle power sana sana se corazón esa mente pone energía porque viene la verdadera oportunidad de tu vida te viene el amor la pareja si crees si estás en pareja quiere ser madre o padre lo vas a hacer vas a tener todas las posibilidades también hay posibilidades de cambiar un trabajo y si estás en un trabajo y un ascenso laboral veo muchos pero muchos viajes siempre y cuando hagas ese trabajo alquímico pero te prometí un ritual y para hacer ese trabajo alquímico te voy a dar lo siguiente que es muy simple va a servir tres litros de aguas con de agua con hojas de laurel fresco no me pongas por favor hojas de laurel seco tiene que ser fresco le pedís permiso al árbol en nuestro vídeo de donde hablamos de hierba y todo eso vas a encontrar la metodología se le pide permiso al árbol ese árbol te está ayudando porque el poder intercesor de esa hoja de laurel te va a dar la fuerza porque a mí me dan en la corona de laurel cuando gané la la fórmula 1 el sí o no entonces el prócer el prócer lo reconocemos al libertador de nuestro país le ponemos la corona con laureles entonces el laurel te va a dar el triunfo lo que vas a hacer es hervir en esos tres litros de aguas el laurel te lo pones en tu duchador en tu baño el primer día de cada mes vos agarras antes de acostarte te duchas como lo haces habitualmente y te tiras ese agua de laurel para vencer deja que se te seque en el cuerpo no hagas absolutamente nada simplemente que se te seque al otro día cuando vos te levantas porque es la luz que vence la oscuridad a la noche haces el trabajo alquímico el poder de laurel te da el triunfo si la vara de poder tener preparado sabes que palitos de helado que lo compras en la librería palitos de helado te compras tres metros de cinta roja y tres metros de cinta negra de esa bebé la finita entonces vos vas a escribir un rollito un papel con lo que vos querés pones en el amor quiero tal cosa en lo material quiero tal cosa quiero un ascenso laboral quiero que me paguen tanto aproximadamente pones lo que vos querés que mi pareja sea más cariñosa que me haga regalitos que viajemos quiero que mi amiga lo que vos quieras lo escribí en un papelito o en los palitos esos de helado tienen que ser tres palitos donde vos lo escribas o esos tres palitos haces un rollito hilos en cintas en los laterales a los lados con la cinta roja y en el medio con cinta negra ese paquetito que lo vas a hacer el día 10 de febrero cuando empieza el año nuevo chino lo vas a colgar por 11 días atrás de la puerta del ingreso a tu casa o tu departamento lo colgas así con una chincha con un hilito con algo lo colgas allí 11 días cuando pasa cuando pasan los 11 días vos lo vas a quemar y se lo soplas al dragón del aire para que lleve esto al cielo y bajen a vos las bendiciones mira qué flor de ritual hermoso que tengo para ustedes ahora vamos a la lectura de cartas que también se las prometí en una lectura única que no la hemos hecho en las anteriores lecturas que hacíamos la cruz ahora vamos a hacer una rueda una rueda mágica como dirige en la introducción esta rueda mágica que te ayuda a potenciar tus propias posibilidades a escuchar tus oídos internos y también te pido que me ayudes a que este año este horóscopo este vídeo lo escuche mucha gente así que te voy a dejar como vocera como vocero de desparramar todo esto por la faz de la tierra tenés que reprogramar esto para activar el dar y recibir entonces que mucha gente se suscriba hacen mucha propaganda y ayúdame en eso y pasamos a generar este este intercambio en este año que es muy ya te voy a dar dos manos no una sola como te la estoy dando vamos a dos manos una dos tres sacamos con las dos manos wow che qué bueno que te sale vamos con las dos manos a full ahí tiki tiki tenemos 369 10 y 12 y ahí te dice si no estás en pareja vas a conocer si sos mujer o sos varón que te gustan los varones vas a conocer una persona muy sexy tiene un sex appeal que te va a aprender los fuegos sagrados interno guau allá porque hay mucho sexo mucha pasión consolidando la relación hacia el mes de marzo con antes que empezamos a hacer la lectura lo que le corresponde al cambio del año lunar porque el horóscopo chino no es como el calendario gregoriano sino que se hace con las las lu las lunas entonces ahí empieza el 10 de febrero que aparece esa persona un hombre que lo veo con su espada o sea que habla de hidraldía de personalidad de un persona histriónica muy sexual que viene a sembrar y a sembrar para qué para que ya en el mes de marzo de marzo a abril algo económico algo importante que vos tenías cerrado se te da si querías una casa te la compra si quería un ascenso laboral se te da dice la realización de la meta largamente esperada ya esperaste mucho bueno el universo te dijo toma acá lo tenés o sea te estoy hablando de la materialización concreta para disfrutarlo acá después dice que si vos querés que podés y tenés en vista hacerte relación relaciones perdón no cirugías estéticas que lo puedes hacer aquellos que le guste mejorar su imagen lo pueden hacer hay relaciones de cirugías estéticas aparece el cirujano adecuado yo no soy partidario eso pero no si ustedes quieren lo que te sale lo pueden hacer pero te salen muchas cuestiones a nivel de amor dice también que este año vas a poder si no te recibiste recibirte en el caso que tengas un estudio académico o tengas que hacer una tesina o vivir de otro resultado académico lo vas a hacer vas a poder conseguir un trabajo que tenga que ver con lo que vos estudiaste con lo que vos amas sos muy inteligente va a venir de idea creativa así te va a abrir como un fuego artificial en la cabeza y también dice que cuides mucho las patas las patas le llamo ya las patas de la mesa un equilibrio tiene que haber porque viene lo material viene bien el amor viene bien el sexo viene ahora cuál es lo que falta gustavo te lo dice falta la parte espiritual y a la mitad de este semestre a la mitad del año pasando los seis meses el dragón te va a pinchar para que vos veas que hay otro mundo de posibilidades porque era un animal que es mítico o sea que te va a exigir evolución hacer reiki feng shui constelaciones leer libros super arte libros de autoayuda pero también que no quede en el conocimiento y intelecto sino que lo internalices para que para que vayas caminando por el mundo como llegó vamos por el mundo vamos juntos por el mundo vamos por el mundo con proyectos y alegría que eso te transforme internamente para ser justo recto y equilibrado esta carta te dice eso siendo justo recto y equilibrado nunca vas a dañar a nadie te vas a dañar a vos vienen buenas noticias reuniones con amigos ampliar el ámbito social dice que reunirse con amigos en un clima despreocupado lo que tienes que hacer este año del dragón porque tienes que hacer un vaciamiento en tu mente para que entre otra energía entonces si yo mira fíjate que yo acá tengo la copa así si yo no me tomo todo el agua y vacío la copa como voy a poder llenar de nuevo con agua eso te digo el universo dice mira vacía tu cerebro para que entre otra energía renovadora inédita lo vas a hacer tener mucha alegría y juntarte con amigos con amigas algo muy bueno y después te dice que sea hacia el mes 10 de esta rueda que estamos haciendo viene el empoderamiento si querés ser políticos juez magistrado asesor empoderamiento sea el feng shui de la iluminación o sea yo no le puedo hacer feng shui al presidente de un país o al papa porque ya está sobre elevado de la humanidad que le voy a ir a decir si ya está legitimizado por la humanidad entonces ahí te llega esa legitimización donde te dice el dragón dale ya está no tiene que dar explicaciones a nadie ya está lo hecho hecho está vos sos no es que estás vos ya sos entonces ahí te está hablando de la observación de la contención de la contemplación del liderazgo de la humanidad ya estás maduro y madura para entregar tu legado a la humanidad porque es tan triste pasar por esta vida y que nadie se acuerde de uno y es muy lindo que cuando uno ya no esté en este plano se acuerden de uno con mucha alegría porque algo les dejaste a la gente a la humanidad y eso lo vas a hacer así que muy buen horóscopo para este año del dragón te mando un beso grande chau chau al mono de mi corazón encontrar la verdad la amistad con el dragón juntos como lo vemos cantando todos los juntos por el mundo se van juntos por el mundo y a otras galaxias también porque este año del dragón es tu vida viajes oportunidades amores por donde quieras un año para el mono impresionante si yo tengo que buscar algo negativo y te diría que la falta de humor cuida la falta de humor porque mucha joda el mono mucho viaje mucha cosa o sea que descanso equilibrio dieta también dieta equilibrio descanso muchas oportunidades van a ser felices con el dragón y van a comer perdices forever va a ser un muy buen año para vos que te digo en el ritual que tengo para aconsejarte buscate clavos de olor y saumá y quemá clavos de olor pero no en saumerio comprarlo en una dietética en una arboristería el clavo de olor fijate que nuestros vídeos vas a encontrar un ritual del limón donde yo le clavo siete clavos de olor y hago un círculo con las tres tipos de azúcar para atraer el dinero porque el clavo de olor te trae dinero mucho dinero y vas a necesitar mucho dinero que te lo van a dar porque tenés un montón de oportunidades pero va a viajar por todos lados te va a querer los lindos restaurant mucho buen vino buena comida buenas compañías y también si vos como te dice muchos amores si querés encauzar y tener un solo amor también lo vas a poder tener porque sale el amor en pareja la paternidad o la maternidad vas a poder mirar incluso hay posibilidad de que tengan mellizos o trillizos porque vienen como multiplicaciones pero muy bueno el año del mono entonces acuérdate clavo de olor qué pasa hablando de clavos tengo el ritual que te quiero dar también relacionado con el mono para este año porque el mono acuérdate que ya que se va ahí encima con todas las galaxias y por todos los mundos con con el amigo dragón que tiene fue creado para otro mundo yo ya te lo conté iba de liana a en cada país encuentra un amor pero tiene que hacer obviamente el efecto king con que yo le llamo que es el o trabajar su chacra acá que es transpersonal nosotros tenemos chacras que son siete es en todo el cuerpo pero hay otras personal que está en el timo que es una glándula que está en el medio del esternón que cuando uno entra en la pubertad y entra lo que llamamos los pecados capitales que ya empezamos a tener envidia que aquella más gorda que aquella más flaca que empezamos a juzgar un montón es como que eso va desapareciendo se va cerrando y tenés que trabajar con eso como va de liana a liana por todos lados yo que necesito amigo que te ponga un poco los pies en la tierra para eso vos vas a agarrar tres clavos bien grandes lo comprar una ferretería tienen que ser nuevos y ese clavo lo vas a orinar si así como te digo le vas a poner pis orina tuya y lo vas a consagrar y vas a usar tres plantas que se trata también en nuestro canal de youtube busca poner salcibiera gustavo antuna y te va a aparecer y una planta que en algunos países le llamamos la vara de san jorge la espada de san jorge con distintos nombres de una planta común directa la planta que se ve atrás mira acá mi costado la estás viendo esa planta en económica te haces tres plantas en forma de triángulo en tu casa y mandas ese clavo en la tierra y si yo acá me aplanto me planto me afirmo y me reafirmo y ninguna tempestad a mí me va a tumbar porque yo estoy bien parado y bien plantado esta tierra para disfrutar con mi amigo el dragón todas las experiencias del mundo y otras galaxias entonces ese clavo te va a tener bien firme bien coherente en eje porque siempre el universo y el alma te va a pedir que estés en eje no que digas una cosa hace otra y así no va entonces este ritual que te doy es para anclar te vas a ver cómo vas a poder disfrutar de este de este año que tenés tantas cosas lindas entonces esto te va a ayudar a que la lectura que hacemos de cartas es una lectura fenomenal mira única porque veníamos haciendo de cuatro de cruzas pero ahora te voy a hacer una lectura completa y con las dos manos te doy para que vayas hacia adelante vamos remando hacia adelante ahí te ayudo amigo mono vamos con las dos manos buenísimo a sacar la rueda de las 12 cartas a ver a ver qué te dicen nuestras amigas cartas en los 12 meses del año donde vamos a ajustar 2 4 2 4 6 8 10 y los últimos dos meses te dicen claro te puse power está que no te lleve como la zanahoria así al conejo la ansiedad la obsesión no te vayas para afuera tuyo sino para adentro fíjate que por algo te di el ritual del clavo y te sale la ansiedad entonces calmante disfruta paso a paso en el mes de marzo tené en cuenta que no estoy hablando de diciembre porque esas son las fiestas a nivel para los que nosotros festejamos la navidad acá en occidente algunas partes del mundo que tiene que ver con el calendario gregoriano pero nosotros en el horóscopo chino que estamos haciendo acá en el canal en este momento tiene que ver con las lunas entonces empezamos a hablar de a partir del 10 de diciembre cosa que te estoy diciendo que en el mes de marzo entre marzo y abril nuevas amistades hay una persona bien blanca y otra morocha muy histriónica como grandes pavos reales que aparecen son dice la gente del entorno te viene a apoyar el dragón te manda amigos cósmicos que vienen a aportarte cosas buenas gente muy buena pueden ser algunos extranjeros y esas esas personas extranjeras te traen otras nuevas formas de vivir otra alimentación y vas a incluir dentro de eso como va a ir por todo el mundo entonces te habla de eso te decía acordate del consejo que te di en la lectura del horóscopo chino ojo con el mal humor con el mal decir las cosas que no es mal decir sino el arte de no decir armónicamente las cosas porque acá te sale ves es el ir por boca decir palabras hirientes que son mentales y después no puedo volver para atrás de lo que acabo de lanzar esa esas palabras con llama porque porque estamos transitando el horóscopo del dragón de fuego el dragón de madera que encima le da fuego entonces vos vas a tener exacerbada esa parte hiriente por el verbo así que cuida eso observa a quien en el otro tiene que persuadir con la comunicación y hablan acordate que hablando se entiende la gente sale mucho la comunicación pero de hecho vos sos un un gran comunicador pero no solamente se comunica a través de la de la palabra sino que comunicas con lo gestual de cómo está vestido y fíjate en este momento yo estoy vestido acá para para vos de color celeste porque me puse celeste tiene un porque no no lo hago así al azar porque vamos a transitar el año de madera y la madera se riega con el agua si la si el campo no llueve no hay soja no hay dinero entonces el elemento que le corresponde al crecimiento es el agua y el agua tiene que ver con la comunicación por eso vas a ver que todos los logos de las empresas telefónicas tienen que ver con la con el color azul turquesa tiene que ver con el agua entonces trabaja mucho con eso que tiene con las emociones y sobre todo tenés que cuidar también el orden a nivel de tu casa yo acá estoy hablando a nivel físico porque no puedes tener tanto desorden en tu casa el orden la base del progreso hay un vídeo diré me recuerdas el vídeo que tenemos de armarios verdad y de placar que estamos hablando de cómo ordenar y todo eso te invito a que lo busques y ahí vas a tener muchos consejos porque yo hay unos tips muy muy claves como si bueno tenés muy desordenado listo un día te lo tomás como el hacer una cosa por día ponen un tablón en medio de la casa y ayuda te busca alguien que tengas amigo que sea tigre en el horóscopo chino porque el tigre te va a ayudar a eso el tigre te va a ordenar si no lo podía solo yo veo un amigo acá que vos tenés que es castaño que te va a ayudar y que te amigos y amigas sos muy amistoso pero el que te va a ayudar a ordenarte es un amigo él es castaño es muy amoroso habla bien te neutraliza esas emociones de ansiedad pero bueno dicho esto te vino un año espectacular no hay nada más que decir pero para qué para que te aconseje y te guíen esto para que lo puedas disfrutar porque te lo mereces nos encontramos en el próximo vídeo chau callo preparate porque el dragón te da el vuelo que vos mereces claro soy como también el señor kikiriki te levantas temprano llega todo tu capital y te lo trae el dragón que viene de los cielos el dragón del mar el dragón de la tierra pero acá viene del cielo la lluvia viene del cielo como una ofrenda para vos porque está lleno de oportunidades laborales mucho dinero mucho avance amor obviamente lo negativo que es estrés estrés total hay que aprender a manejar ese estrés porque este también es necesario para llegar a donde va a llegar que va a llegar a la cumbre a la iluminación en el trabajo ascensos laborales herencias ganancias extraordinarias viajes posibilidad de hacer comer comercio exterior mucha cosa muy linda pero claro en la parte de la pata flaca te digo descansó tenés que descansar porque cuál es el problema que me gusta vos yo descanso sí pero vos descansas ocho horas pero seis horas tu trabajo tu cerebro sigue trabajando aunque vos decís que está durmiendo por lo cual necesitas un relax buscar una actividad un deporte algo que a vos te desconecte realmente reunirte con amigos hacer micro viajecitos chiquititos a lugares chiquititos y cercanos de donde vos estés residiendo en este momento para que vos puedas realmente desconectar desconectar y eso te va a ser de ayuda al descanso y a la atención nerviosa porque te veo en ese aspecto en lo ritual y co que te voy a dar para que vos puedas lograr eso tenés que sahumar mucho con melisa o contigo tu habitación hacer las típicas bolsitas que hacían antes con lavanda que la lavanda en la aromaterapia es una hierba que usaban las abuelas que te induce al sueño y a la relajación profunda entonces él hace una almohadita de lavanda con salvia con hojitas de melisa y con hojas frescas de menta para que refresquen tus pensamientos eso es lo que te estoy diciendo porque realmente sería una tontera que te enferme si por demasiado estrés entonces tiene que equilibrarte también te mando hacer masajes porque relax físico sacar los nudos las tensiones que luego se transforman en verdaderas contracturas y hacer un poco de actividad física como stretching y yoga tai chi chuan que te ayudan a la flexibilidad de tus articulaciones eso también mejora lo hormonal y la oxigenación del cerebro para tener nuevas visiones porque te veo como una cosmovisión muy importante con alguna creatividad muy importante que te va a aportar este dragón entonces ese retrito que te doy con las hierbas hacelo porque es muy muy bueno para vos otra cosa que te voy a decir porque ya te lo vengo advirtiendo los otros vídeos es que veo mucha envidia mucha cosa de acecho permanente claro te ven con más plata ganas más dinero son los familiares los que no te van a decir che me presta tanto después no te lo devuelven y te va a ganar enemigos y un montón de cosas de rispideces que no te olvides que el gallo está todo el tiempo en el gallino se picotea con el otro gallo y ningún gallo va a permitir que venga otro gallo a su gallinero y se pisa su gallina entonces evita todo esto disfrutar lo bueno que te viene para eso te voy a dar este ritual vos escribís un papel que diga yo vibro muy alto y nadie que yo no quiera va a entrar a mi vida yo vuelo muy alto y nadie que yo acepte va a venir a lastimarme ponés todas frases así porque todos están abajo mío pero no desde la soberbia sino como un mecanismo de protección de conciencia que yo tengo la conciencia en la luz y que todo lo oscuro pasa por por abajo y ese papelito lo pegas bien alto en tu habitación arriba del placar lo pegas bien alto durante todo este año del dragón para que todo lo nocivo pase por abajo y vos no tengas que bajar tu conciencia y tu vibración y te salgas perjudicado ese es el ritual que te doy a nivel terrenal vamos ahora mezclar las cartas y te voy a la oportunidad de que de darte las dos manos para remarlas juntos orientarte en esta lectura específica de los 12 meses del año empezamos hay cuatro vamos así una y una entonces el bote se va equilibrando las dos juntas que vamos para adelante ahí juntos por el mundo como les vengo diciendo vamos juntos por el mundo bien los proyectos bien la fortuna es muy bueno y vamos a contar dos cuatro seis ocho diez doce y acá estamos mira justamente te habla de tu inteligencia el 3 de espada es la inteligencia yo te digo que te mires al espejo que mires bien tu iris si mirar el iris ahí el ojo y decís yo soy inteligente y dentro de mi inteligencia no corro peligro eso es muy importante desde la neurolingüística porque trabaja la ambígdala cerebral para hacer un anclaje positivo donde vos le decís a tu tu cerebro le dice a tu cuerpo a tu ser en otros vídeos que he comentado que el cerebro fue un órgano con un órgano que necesitaba dios para atrás o el universo me quería llamar para transportar la inteligencia como vos sos histriónico y muy inteligente y el 3 de espada está hablando que vas a poder vivir de tu inteligencia te van a pagar por lo que sabes por lo que hablas vas a dar conferencias vas a hacer libros vas a dar consejos y la gente te va a pagar bien entonces claro va a generar envidia por otro dice yo trabajo un montón de hoy no y éste porque viene a hablar le pagan fortuna y pero toda la sabiduría y lo que estudiaste eso vale entonces ahí vas a tener que protegerte vivir de tu sabiduría y esto de decirte a vos mismo y mirarte en el espejo y que te devuelve devuelva en tus propios ojos impacta la amígdala cerebral y entonces vamos a hacer un anclaje que dentro de tu cerebro vos te sentís seguro y que nadie te va a perjudicar vienen las nuevas amistades el incumplimiento social hacia el mes de marzo y abril mucho muchas oportunidades que se abren también vienen personas buenas que te ayudan y te dan consejos aparece una persona que es una chica bien rubia que te ayuda a modificar modales a vivir y disfrutar porque no es fácil tampoco tener dinero y disfrutar de la vida porque uno siempre siente culpa con esa persona te va a dar el arte del vuelven vivir aparecen personas que tienen muchas capacidades más que las tuyas absorbe no por soberbia y querer hacerte el gallito me entendés no quieras absorber las cosas porque eso sería un acto de soberbia que ya te lo dije tenés que tener la predisposición la buena voluntad que si está el cambio te marca a más o menos en seis meses una mudanza te puede mudar una casa mejor o un cambio de auto puede ser una mudanza también porque es mudanza traslado puede ser lo que la empresa sea una corporación mundial y te manda en otro país o que te compres otra casa más grande y vivas mejor eso te sale dios te está ayudando mucha creatividad mucho poder de la palabra mucha alegría si estás soltero te vas a casar porque esto es festejo casamiento si yo lo paso al ámbito profesional laboral es ascensos laborales y dice que tiene mucha relación con el campo comprar tierras y si tenés casa puedes comprar otras viviendas para tener para alquilar y vivir de alquileres y solidificarte en la parte financiera muchos proyectos mucha comunicación y sobre todo eso mucha comunicación en el arte de la comunicación en lo tuyo anda por ahí y muchas bendiciones en este año del dragón que realmente te viene extremadamente espectacular nos vemos amigo perro a no ladrar tan alto porque el amigo dragón se puede asustar y que puede hacer el dragón va a estar así mirándote todo el tiempo con mucha astucia a ver tu forma tu forma de actuar durante todo este año del ciclo del dragón de madera ya porque no va a permitir que seas oportunista o ventajista a la hora de perjudicar al pueblo dicen no seas oportunista del pueblo y quieras pasarte de vivo porque el dragón se la va a cobrar te va a venir mucho trabajo pero siempre prudente prudente que la ambición el exceso de ambición no te llega a equivocarte porque el dragón te va a estar poniendo una trampa como yo digo en el bosque la trampa del oso y el dragón está dispuesto a ver realmente quién sos porque porque después de ahí va a salir de discernir la verdadera oportunidad dice que vas a tener que cuidar las relaciones de pareja también y hay una con una que tiene que ver con la comunicación y con el hacer porque si no te quedas como demasiado en el discurso y la otra persona te va a decir no no mucho ruido y pocas nueces mucho decir pero poco hacer entonces el dragón pero si bueno hace hace y a ver cómo lo haces siempre cuidando la otra mitad y no dañando a las personas en tu accionar dice que tenés cuatro patas eso te da velocidad pero también tienes la parte que es buena que es la fidelidad viste que el perro le pega se va y después viene venir de nuevo y te mueve la cola ni se acuerda que bueno trataste mal entonces eso si vamos a ir más sutil más profundo tiene que ver con algo que tiene que ver con la amígdala y con lo que vos tenés el trauma de crecimiento y de gestación que lo hemos hablado en otros vídeos anclados de tu infancia entonces el ritual que yo te voy a dar es muy importante dar el valor que se merece porque vas a hacer una máscara vas a dibujar una cara en una hoja blanca le haces dos agujeritos con un lito y lo pone si te vas a mirar en un espejo allí te vas a mirar unos tres minutos te vas a mirar los agujeritos la naricita la boquita y te miras esa máscara blanca donde vos vas a aprender y si yo escribo desde ahora de que mi puño y letra y te arrancas la máscara y te quedas mirando todos tres minutos sobre de la cara y decís yo soy inteligente soy astuto y soy honesto yo soy inteligente soy astuto y soy honesto yo soy inteligente soy astuto y soy honesto porque te lo repito tres veces porque es muy importante para el cerebro porque al repetir los tres veces eso genera una corriente humana de mantra los mantras son palabras de poder como el amén como la aleluya que se canta en las misas como el santo santo el ave maría o todo lo que tenga que ver con distintas religiones siempre hay una palabra de poder como el como el om es una palabra de poder y que es un mantra ok entonces ahí vos vas a mandalizar tres veces esas esas tres palabras que te dije para que se ancle en tu cerebro y hacer un cambio de máscara yo saco esta máscara y después esa máscara la vas a quemar la vas a quemar esa ceniza la vas a poner con miel y la vas a enterrar en una maceta para que todo eso feo que vos tenías cuando veas la planta que crece vea con veas tu dulzura y puedas ver tu amiguridad y tu florecimiento desde otro lugar desde otro concepto de la vida ese acto ritual psico mágico es muy bueno y hacelo porque te va a ayudar a pasar todo este año que te va a tener ahí el dragón absorbiendo todo el tiempo a ver qué haces ahora vamos a mezclar las cartas y vamos a darte la información exacta de que vamos a tener que modificar en estos 12 meses del año en una lectura muy particular y vamos sacando con las dos manos para darte una mano dos manos y que puedas avanzar 2 4 6 8 10 y 12 mira qué interesante salen nuevas oportunidades laborales aprovechala tener la suficiente experiencia es posiblemente que hagas una sociedad con un chico y con una chica con personas de ambos sexos que iría muy bien aportarían algo que es muy importante tiene que ver con la creatividad dice que si te vas a que si te querías mudar no te vas a poder mudar que este año te quedes en el mismo lugar donde estás residiendo esas personas te dejaste ayudar dejaste ayudar para que te lleven la correa porque un perro disciplinado es un perro que es hay que poner voz bozar porque todo el mundo tiene miedo pero el perrito que es dulce y va a pasear conmigo caminando al lado mío sin bozar sin correa es porque al amo al que se te invita a obedecer es tu yo superior o sea abajo el ego conocerte descubrite porque el 9 de basto es el ego el orgullo y la vanidad dice que también saca salgas de tanta estructura mental que de que le des changui chance posibilidades a lo inesperado porque porque tiene que ver con la palabra discernir y digerir no puedo controlar todo el tiempo la vida porque todos somos humanos vamos a salir muertos de ella nadie sale vivo de la vida entonces para que controlar todo el tiempo todo deja que la vida te sorprende y te va a sorprender con algo inesperado y muy positivo sos muy inteligente este año vas a poder vivir de tu propia inteligencia pero claro lo opuesto es que demasiadamente fíjate que se envían opuestos lo la inteligencia es lo opuesto a nuestra necedad quiere decir que esa tozudez que se te puso ahí de terquedad en la mente es lo que vos decís y es lo que te invita a este año del dragón a ser como más maleable cuál te lo dice esta carta esta carta es la observación el 10 de copa es la observación la observación el observador observado yo te observo y yo veo la cámara pero si yo me paro del lado hasta el director el director me va a ver a mí pero estamos mirando la misma cámara el de atrás y yo adelante desde la lente la misma cosa desde otro lugar puede cambiar a nivel amor salen muchas oportunidades hay una encrucijada muy clara en que vas a tener que decidir entre dos personas a ver cuál con cuál te quedas pero yo intuyo que te vas a quedar con la que tiene test más blanco que tiene una personalidad histriónica que te va a encauzar y te va a ayudar y esa es como la más adecuada y lo peor es que seas cerrado y ermitaño en este año porque es el arte de la comunicación entonces el peor lo peor es es una actitud de infantilismo es decir yo no hablo yo no hablo yo me callo yo no digo para qué te voy a decir si el final es hacer lo que vos querés no entres en ese juego aposta por la comunicación las cartas sobre la mesa fueron echadas lo mismo tenés que hacer vos entonces para cerrar significa el arte de la negociación yo te digo me decís acordate que hay una sola boca porque tenemos que hablar poco escuchar mucho y cuando yo dejo hablar al otro y primero escucho al otro lo dejo sin armas porque puedo desarmar eso entonces no entro en el ego y en la confrontación así que aprendiendo a eso el arte de comunicar y si estés bien atento a los ojos internos a los oídos internos que no es esto que yo si ya me dijiste tal cosa no no que la otra persona se siente escuchada átmicamente y que las respuestas hagan un ir y vuelta tiene que ver con la nutrición yo te doy vos me das yo te doy vos me das porque si solo pido 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 termino con una cuestión de ambición donde se llena la bolsa y no entrar más monedas yo creo que tiene que ver con esto para cerrar es un año donde te invitan a ser sumamente flexible maleable y soltar esa es la palabra clave a soltar que está muy de moda en todos los libros de auto yo decir soltar es fácil decirlo pero hay que arrancarse los pelos un laburo titánico trabajar con lo mismo bueno el año del dragón te invita eso a que trabajes con vos mismo así que nos encontramos en otro próximo vídeo chau chau hoy amigo chancho ya te quiero contar todo qué buen año para vos lleno de oportunidades mucha expansión a nivel mundial nuevas oportunidades laborales estudiar y nuevos conocimientos como ya tengo diciendo también lo opuesto lo paso rápido porque no quiero tirar tema la onda puede ser esto bueno pero te tengo que decir y advertirte que te cuides de lo legal de desafíos de posibles cuestiones que esté todo bien firmado todo bien firmado todo bien clarito para que no haya dimes y diretes y controversias a nivel te lo dije no no me lo dijiste así que todo bien establecido para que haya orden porque porque el año del dragón te va a pedir orden orden y prudencia son las dos palabras que saltaban a la hora de armar este horóscopo chino para vos en un año de oportunidades pero con mucho orden en el amor muy pero muy bien si vos querés ordenarte y comprar una casa más grande para vivirte con tu pareja casarte y tener hijos lo van a poder hacer porque ese dinero viene debido a que ya tenés mucha preparación y que ya el universo te dice listo ya generaste mucho dharma mucho capital cósmico no hagas tanto esfuerzo ya está se te da por naturaleza porque te corresponde y te voy a decir con respecto a esto el gran ritual que tengo para vos vas a tener que agarrar 12 monedas hacer el esfuerzo de conseguir lo posible 12 monedas de distintos países si son antiguas obviamente tiene mucho más valor busca 12 monedas limpialas muy bien dejarlas en agua con sal marina dos o tres días después las pones en un día de sol bien fuerte para que se carguen con energía ya que es un el año del dragón el fuego el sol el fuego y es yang como la madera que corresponde al elemento de este año entonces esas 12 monedas vos la vas a poner un sobre rojo y la vas a poner abajo de tu colchón si tenés cama con parrilla o el colchón del somier lo vas a poner ahí en el medio porque decís que haya la vas poniendo de a una no las monedas que haya dinero en el mes de febrero que no me falte el dinero en el mes de marzo que no así nombrar cada mes mes a mes entonces que dice que la abundancia y el dinero fluye a mí los 12 meses del año y que la riqueza venga a mí es como una visualización de una maquinita de hacer plata que te llueve el dinero y también es muy importante que vos puedas hacer lo siguiente si tienes pareja que tu pareja te haga masajes si de relax con billetes cosa que tu cerebro asocie el dinero al disfrute porque si no es que vos vas a sentir que trabaja a trabajar que para tener un mejor auto para tener una me tengo que matar trabajando trabajo a 27 horas por día cuando el día tiene 24 entonces tiene que asociar eso al placer y otra cosa es que el 10 por ciento lo que ganes vos te compras una remera nueva que vayas a la peluquería que te des un gusto de lo que vos quieras porque si quieres ahorrar ahora ahorrar y no haces eso de darte un mimo puede trabar esa cantidad de dinero que el dragón tiene para vos este año así que ese es el consejo que te dio del horóscopo chino y los rituales que te di ahora te voy a leer las cartas en la rueda de los doce meses a ver que te podemos decir chancho y vamos a dar las dos manos ahí para que te venga todo de a dos todo por dos todo por dos depende lo que quieran los chanchos todo por dos se multiplica se multiplican vamos 2 4 6 8 10 y 12 7 viene recontra bien mira mucho dinero los que alquilan van a poder comprar su casa probamos por parte dice que este mes de febrero que empieza el horóscopo chino el 10 específicamente en el año como te decía 47 22 4 estructuras 7 iluminación evidencia dos parejas dos maternidad hacen un año 6 que también la maternidad y el salir hacia el mundo con otra visión con otra observación de las cosas con mucha iluminación muy bien las cartas che mira la iluminación la idea certera el propósito eleccionamiento metas bien claras concretas bien como una flecha ahí va ahí va está bueno saber que los dardos y el arco y la flecha eso porque practica con el dardo ahí a darle al centro eso te va a ayudar a nivel cerebral dice que viene mucha armonía mucho arreglo de confort viste que la introducción cuando yo te hice el horóscopo sin estar leyendo las cartas te aconseje comprar una remera eso date gusto bueno también tenés que vivir bien si vos tenés mayores ingresos podés comprar muebles más costosos más confortable un televisor más grande entonces por hecho decir no si yo tengo el televisor citó y viste que al autito y hablo así eso es hablar en memorias de escasez memorias de pobreza entonces si tenés más ingresos poder vivir mejor te lo mereces hacerlo entonces acá te sale en relación con el confort eso te sale mucho la actividad física lo que tiene que ver con la alimentación el cuidarte el nutrirte porque tiene que tener un equilibrio y cuidar mucho tu energía en la energía de la voluntad dice que tu peor enemigo en el año del dragón sería la ambigüedad la bipolaridad la dualidad decir estoy acá estoy allá quiero estar acá pero quiero estar con voz no se puede estar en la iglesia tocar las campanas como dice un dicho por acá popular entonces no puedo estar con un pie en lo viejo y lo nuevo tenés que decidir y te salen muchos viajes yo creo que lo que tiene que decir en esta crucejada probablemente si te vas a vivir a otro país te puede ser una propuesta donde ganes mucho dinero y tenga que decidir si te vas detrás del dinero te quedas por un amor o por la familia y quizá puedas abrir tu posibilidad y tu mente y decir me volto tres un año y vengo con dinero me compro mi casino y mi familia puedo pagar un pasaje que me venga a ver tiene que ver con tener otra visión porque sale mucho la mente y como que te va a confundir esa situación en vez de tener alegría porque te hace una explosión el universo y el dragón te da todo vos te confundí no sé si quiero si no quiero si voy si no voy porque claro está las emociones entonces acá tengo que hablar del desapego y para aconsejar del desapego te voy a estar diciendo que quemes mucho que saúmes mucho con pachuli el pachuli con el nack champa la ruda todo eso la salvia te van a ayudar saúma tu cuerpo los ojos de todo lo que tuviste que ver los oídos de los limpia tu corazón para hacer el desapego y que esa tela de araña por ahí que se puede formar en tu cerebro por tus propias emociones no te dejen avanzar en un año que realmente es espectacular mira la meta largamente esperada por lo que siempre trabajaste con iluminación propósito y idea certera también esto es el coraje y la determinación o sea dar ese paso a algo que es nuevo y no quedarte después trabajada 60 años para que te vuelvan una oportunidad entonces la oportunidad es ahora kilómetro extra acelerador a fondo hacerlo hacerlo morir el intento pero hacerlo al fin te dejo un abrazo enorme nos encontramos en el próximo vídeo disfruta la vida chao